Más que nunca te anhelo Más que nunca te deseo Solo tú eres mi dueño, mi gran amor En adoración me entrego Todo lo que soy y tengo Hoy me escondo como un niño en tus brazos de amor Estás aquí, te puedo sentir Me dices yo estoy contigo Tú estás aquí, te puedo sentir Me dices yo estoy contigo Hoy miro a ti, descanso en ti Mi voz cantará que tú eres santo No miro atrás, me enfoco en ti Tú eres más grande que toda tormenta Hoy, más que nunca te anhelo Más que nunca te deseo Solo tú eres mi dueño, mi gran amor En adoración me entrego Todo lo que soy y tengo Hoy me escondo como un niño en tus brazos de amor Tú estás aquí, te puedo sentir Me dices yo estoy contigo Tú estás aquí, te puedo sentir Me dices yo estoy contigo Hoy miro a ti, descanso en ti Mi voz cantará que tú eres santo No miro atrás, me enfoco en ti Tú eres más grande que toda tormenta Hoy miro atrás, me enfoco en ti Hoy mi voz cantará que tú eres santo No miro atrás, me enfoco en ti Tú eres más grande que toda tormenta Pase lo que pase, no dejaré de adorarte 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 Pase lo que pase, no dejaré de adorarte